muy buenas tardes chicas aquí estamos en un nuevo vídeo chicas de esta nuestra serie las brujas de halloween chicas y hoy os traigo un vídeo esta es la entrada es el paquete mágico que llega de parte de romina chicas romilis romilis que es este de aquí es su instagram chicas y ella es muy de halloween o sea halloween es su época rom y es la bruja mayor de la que la re me parece porque adora halloween así que vamos allá chicas como siempre como así que os ha pasado que ya os voy diciendo que se nos ha ido a la pinza todas miren lo que es esta caja o sea es una caja infinita chicas no la puedo poner encima pero vamos allá y vamos a abrir las vamos allá miren qué cositas al no pero chicas miren lo que ha hecho romina ha hecho unos carritos scraperos de halloween no te puedo crees que puedo crees que puedo creer romina pero chicas miren lo que ha hecho romina estoy flipando a ver si chicas vais a alucinar con lo que ha hecho romina miren lo que es esto son unos carritos scraperos de halloween es impresionante impresionante no nos ha hecho impresionante romina está espectacular me ha hecho uno a mí miren ha enviado a enzo un ataúd madre mía como no iba a ser grande la caja se te ha vuelto loca madre mía romina te has vuelto loca miren lo que son estas estos carritos scraperos hay la luz miren lo que son estos carritos mirad miren lo que son estos carritos scraperos guau chicas estoy flipando qué trabajo necesitamos espacio se le ha ido la pinza madre mía madre mía romina romina se te ha ido la cabeza y aquí está miren hay romina lo que te habrá costado enviar la caja verdad chicas aquí ha enviado esta cajita que es para enzo enzo mira que te han enviado en acá una cosa sí chicas es un ataúd para que le ha enviado el mismo ataúd chicas no puedo escrapear súper contenta los dos romy a que habrás dicho la cajita la cajita la va a escrapear si romina lo voy a escrapear chicas ahora cuando venga enzo se lo voy a dar y a ver ahí viene enzo mira que te han enviado unas cositas chicas mira otra gracias gracias romina sabes que romina tiene un hijo que tiene tu misma edad y cumple el mismo año el mismo año sí bueno el mismo año todos los años cumpleaños nació el mismo año que todos me parece dile mandale un besito gracias romy gracias romy le tienes que hacer algo a tu amiguito eh si vale mandale un saludo a tu amiguito eh aquí aquí no tan cerca no hay mandale un saludo un besito a tu hijo un besito a tu hijo adiós adiós gracias eh qué rico no lo quieres abrir espera lo quiero abrir venga a ver espera que la mamá espera que tiene cinta espera cuidado no hermano ay eso me da miedo contigo eh espero que no lo voy a romper ay me lo he cargado con otro vaso ahora aquí también hay cinta espera ay uuuh cuantas cosas gracias ah ah qué rico está volcando ay qué rico no eso dale un besito muy grande oh mua uuuh 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 qué es esto venga todo esto te vas a comer ahora vale muy bien chicas vamos allá romi muchísimas gracias por las golosinas y mirad me ha hecho uno a mí romi para flipar esto miren cómo está aquí con este ala mira qué bien ella ha hecho así y le ha puesto ahí un ala romina qué barbaridad chicas ha hecho un carrito escrapero de halloween no puede ser esto es divino miren decorado así miren decorado así que os dije que era la reina de la que la re chica qué barbaridad romi no puedo abrir ahora vamos a sacarlo con mucho cuidado esperad que no quiero que se me vaya a lastimar miren aquí lo que es esto veis romini scrap chicas como un bebé miren lo que es este carrito es el carrito escrapero chicas qué barbaridad qué barbaridad romina por eso que la caja era tan grande es que esto es miren lo que es este y el carrito viene hasta arriba de cosas guau romina se te fue la pinza miren esto está viendo bien esto está viendo bien qué pasada chicas esperad voy a acomodar esto un segundo lo voy a poner un poco por aquí no sé si ponerlo así si lo podéis ver lo voy a poner así si lo podéis ver y vamos a ir sacando las cositas y hay otra cosa que me parece que es una velita mágica y vamos allá vamos allá vamos allá vamos a ver esto de aquí chicas se dejó la pinza es impresionante estoy viendo a nosotros si son impresionantes mirad ha hecho aquí una estructura así tipo sobre que aquí me parece que está la pocket miren aquí están las pocas aquí está pero se ha hecho una grandota a la nena a ver aquí como ha dicho aquí nos hace me parece que la he puesto grande para mí y mirad aquí he hecho esta estructura que está genial aquí ha puesto un botoncito ha hecho un botoncito pero tipo caravera que es para poner esta cinta aquí hay colgando este llamador de fantasmas chicas romilis scrap que bonito que está todo durito chicas esto se debe de así y aquí dentro que bonito que está esta que duro que es esta esto es una cartulina pero es que es muy duro y aquí dentro me ha hecho una pocket letter pero me la ha hecho de tamaño grande y miren que cosita más bonita hola que bonito miren que colores miren que cosita hechizo que colección de papeles es esta feliz feliz cuaquelín chicas y dentro aquí está la cartita mágica aquí está la cartita voy a sacar y adentro más a más ha puesto aquí unos troquelados de carabelas uno de estos clips que a mí me gustan tantos estos imperdibles así con forma de bombilla una mezcla de lentes juelas unos bu que son de fieltro lo corto en fieltro unas gemas así iridescentes violetas tipo poción mágica qué bonita para el troquel del caldero estas gemas unos washi tapes aquí está el washi tapes que tanto he visto miren este de aquí un espantapájaros ala qué bonito este espantapájaros es de maderita y unos charms ala miren este de espina de pescado y de carabelas wow muchísimas gracias y todo aquí chicas esto está muy bonito de verdad muchísimas gracias corazón miren qué bonita que es en estos colores así pastelitos y vamos a leer la cartita vale para que entendamos esta descelebrada que ha hecho esta faena y vamos allá aquí dice pamplona octubre de dos mil veintitrés hola bruja mayor a mí no como ves me pasa el bastón hola bruja mayor aunque creo que ya nos conocemos casi todas me voy a presentar igual por si las moscas soy romina romily scrap vivo en pamplona tengo cuarenta y seis años un marido y un niño de nueve años a vale no es un poquito más grande que eso amo todo lo hecho a mano y espero que les guste lo que les he preparado por cierto para todas hice uno incluida tú la única diferencia es que a ti te puse en vez de una mini pocket una pocket entera el hechizo es real así que espero que funcione jajaja la varita está realizada con palos de una preciada y mística madera de un terreno abandonado jajaja jajaja sí porque romy estado ya lo sé aquel terreno baldío donde todas aquellas personas te estaban espiando jajaja y conjurada por mí que otra cosa no pero bruja y conjurada por mí que otra cosa no pero bruja un rato bueno me dejo de pavadas un besote para todas y happy halloween romilis chicas qué bonita letra tiene ese romy chicas pavadas la palabra pavadas vale aquí tenemos otra nueva pavadas vale pavadas dicen es como la edad del pavo chicas como pavadas pavadas estos pavadas chicas me encantan las pavadas hace mucho que no escuchaba de verdad palabra pavadas vamos allá la pocket la acabamos de ver que era esta de aquí chicas vamos a ir por ejemplo a la herramienta de bruja que tenemos aquí que le ha hecho ella ha hecho este estuche has hecho tú este estuche mirad si si lo ha hecho ella ha hecho ella aquí la ha pintado le ha dado este color porque está pintado se nota que está con con que le ha dado estos tonos veis que está pintada wow miren qué cosa más bonita no rom y te ha quedado genial chicas miren lo que es esta varita mágica y aquí claro tiene el poder de las lentecuelas chicas aquí ha pintado en negro le ha puesto textura ha puesto aquí unas florcitas le ha puesto purpurina violeta chicas y ha hecho esta varita súper súper que súper mágica rom y está súper bonita la varita mágica miren qué bonita que es esta es muy bonita con esta me voy mañana al cole es preciosa la varita mágica preciosa rom y es divina me encanta me encanta chicas y ha hecho cuatro varitas y están pintadas pintadas la textura pintadas pegada todas las florcitas espectacular luego aquí tenemos el conjuro vamos a buscar un punzón escrapero chicas vamos a ver el conjuro y en este conjuro que es un conjuro de verdad dice rom y hay una vela negra chicas esta me da respeto me da respeto rom y vamos allá vamos allá a rom y que de hecho sabes el jabón de de palo santo que me has hecho genial ese jabón todavía lo tengo rom y me queda como un poquito es muy expuriente pero la verdad que es genial el jabón y miren esta vela negra y aquí dice ojos de sapo patas de rana que tengas suerte toda la semana alas de murcielo cola de lombriz que hoy siempre sea feliz muelas de hipopótamo cuernos de dragón que nunca nadie hiera tu corazón uñas de gato plumas de gallina que siempre te lleves bien con la vecina enciende la vela negra y pronuncia la noche de luna llena cha 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 chicas este conjuro también venía en una de las otras brujas chicas sois unas brujas que estáis comunicadas este conjuro debe ser muy fuerte chicas y mirad y con esta vela negra lo voy a hacer me encantó la vela negra miren lo que es esta vela negra muchísimas gracias Romy esto está hechizante chicas y vamos allá con el carrito scrapero que no nos ha explicado en la carta por qué se le fue tanto a la pinza y mirad en el carrito tenemos una varita mágica estas son las varitas mágicas de chum y esta de aquí chicas es especial porque es para noche de brujas y es como que te conviertes en sapo miren que bonita que es que durita que es Romy que chunqui es muy duro esto chicas esto esto si no se convierte a alguien en sapo le das y lo desmayas le haces el conjuro del desvanecimiento se llama chicas esto está como muy contundente me ha encantado esta varita súper contundente aquí con este popote en blanco y negro es precioso Romy divino me encanta el carrito ya os digo que esto es para para morir de amor el carrito scrapero chicas está duro Romy estos son palos miren aquí están las gemas pero esto está muy duro esos popotes no sé qué ha hecho le habrá puesto un palo por dentro porque se ven duros y miren lo que es esto esto es una barbaridad una barbaridad de verdad está divino chicas con todos estos pelitos así es el carrito terrorífico y vamos allá vamos a ver que en el carrito en el primer cajoncito chicas tenemos este caramelo aquí ala es verdad halloween tenemos que hacer de estos caramelos y miren ella ha hecho este caramelo aquí y adentro me parece que hay algo que se puede comer chicas me voy a poner las gafas chicas estoy fatal de los ojos hace un par de días que estoy bastante mal de los ojos vamos allá sabéis con mis ojos así como apaisados antes veía en 16.9 chicas y ahora estoy viendo en 1.1 estamos perdiendo capacidades chicas y si estos caramelos también me encantan son los favoritos chicas ha puesto aquí unos butter toffees de estos muchas gracias me los voy a guardar aquí estos porque me los voy a comer esta noche luego que más tenemos aquí son todas las cosas que ha hecho ella son todas las cositas que ha hecho ella miren amuleto para el mal de ojo aquí está el amuleto chicas ala que bonita que es la mano de fátima representa la protección y la prevención del mal mal de ojo la mano de fátima representa la protección y la prevención del mal de ojo y las malas energías y además brinda fidelidad amor y realidad ay que lindo miren aquí ha puesto un ojito déjame ver la mano de fátima cuantas cositas tan bonitas chicas ay romina miren que bonita que es me gusta que la piedrita también con este toque halloweenero lo ha hecho ella eh mirad ay romy me encanta me encantó chicas la mano de fátima divino me encanta gracias romy luego mirad nos ponen también una chapita una chapita que dice romy lee scrap hecho con amor que bonita chapita que bonita la chapita y luego aquí chicas veis que os digo que el carrito está lleno de y está duro el carrito eh chicas miren esta de aquí aquí pone sal rosa del himalaya arroz manzanilla lavanda y romero wow chicas en esta cajita tan bonita no miren que bonito esto ah sal rosa del mar arroz lavanda está aquí y romero wow que bien huele mmm que bien que huele claro la alabanza ay romy hechizo para una casa tranquila ala que viene esto pero romy esto lo tenemos que dejar así o lo tengo que quemar o algo chicas miren que bonito que se ve esto se ve como muy bonito miren wow ya nos explicarás en comentarios romy eh que hacemos con el bote vale que más esto es un carrito de bruja chicas ay que bonito lo que he visto chicas yo eso lo he visto porque me enseñó en una foto miren aquí ha hecho unas flores de halloween con estos tonos de halloween y de otoño qué bonitas que están estas flores romy chicas y mirad esto de aquí miren lo que es esto también es handmade miren lo que es esto es un donut es un alfiletero también eh es un donut no y no puede ser tan bonito miren lo que es esto de ganchillo con esta arañita y miren las telas de araña ay chicas esto me encanta me encanta y los que están aquí bueno no voy a enseñar vale porque son sorpresa pero hay otros son de otro color yo los he visto miren lo que es esto me encanta romy chicas estoy enamorada de esto me encanta romy es divino de verdad que es divino eh chicas y está todo hecho por ella y miren esto de aquí ala miren es para colgar ay romy qué cosita más bonita miren miren tiene aquí un ganchito de estos que es para colgar veis ala qué bonito que está wow chicas esto está muy bonito miren cuántas cosas eh luego aquí ha puesto otra herramienta que es una escobita miren lo que es esta escobita con este palito así miren lo que es esta escobita es de papel es súper bonita romy qué más pone romy aquí en el carrito a ver romy no se le fue la cabeza en serio miren lo que pone aquí romy nos pone aquí un mogollón de confetis de arañas negras y blancas calabazas y murciélagos chicas aquí en este pagatín tan bonito sabe que estamos cuidando como oro todas estas cosas romy miren qué cosa más bonita muchísimas gracias romy por estos confetis que de hecho yo yo los happy que voy abriendo esto chicas estoy haciendo un alijo de confetis y de lentejuelas y luego estos lazos de aquí que son de telas de araña romy esto es un troquera así o ella ha hecho un ella ha montado esto así para que se vea pero miren qué bonito que son estos estos embeles estos lazitos de halloween hola me ha gustado mucho la idea de poner aquí así con tela de araña pero lo que pasa que no sé si lo romy lo ha creado ella a partir de troqueles o venía el troquera así romy porque está súper guay esta idea de poder poner la tela araña detrás del lazo que yo de hecho no he hecho ningún lazo de halloween me encantó y chicas todo presentado en este carrito escrapero de halloween chicas miren lo que es esto una barbaridad miren aquí hay colgado un tasen está duro pero me dijo voy a hacerlo bien duro chicas esto está genial miren lo que es esto esto lo pongo así y aquí pongo todos los embeles para tener todos adornos de halloween a mano chicas esto está genial genial romina te felicito de verdad que currazo chicas que currazo que ha hecho cuatro estamos hablando que ha hecho cuatro de estos carritos es impresionante impresionante romina ya sabéis chicas este de aquí es su instagram seguirla ya veis qué maravilloso todo ya veis qué cosas más bonitas todo mi en comentarios de conos como como utilizar vale este de aquí y chicas dejarle un corazón enorme dejar en comentarios ella os va a estar leyendo romina muchísimas gracias por el que me has hecho a mí porque ya te digo me lo hubiera robado sinceramente tengo que decirlo que me hubiera robado uno vale así que chicas ya sabéis nos vemos en el próximo vídeo romy esto está genial realmente creo que la bruja mayor eres tú dejarle un corazón muy grande dejarla aquí en comentarios qué opináis de esta maravilla de intro que ha hecho esta bruja romina chicas es impresionante seguirla por instagram y chicas ya sabéis nos vemos en el próximo vídeo romy te envía un beso muy grande muchísimas gracias y chicas y nos vemos vale adiós chao